No señor, por favor, solo he dicho que el aceite de brujo es mejor para frituras Te voy a decir yo que le vas a vacilar, le vas a vacilar a tu pu... Coño con el pájaro A ver, me va a escuchar todo, aquí la aceituna tiene que llegar a la almazara, eh Paquito, ¿cómo vas por el lado izquierdo por atrás? ¡Tu puto muerto! Si quieres disfrutar como un rey en tu mañana, prueba el nuevo café de cacaballo ¿Increíente secreto? No se sabe Vamos a ver, me han dicho que por ahí está el primer Vamos a ver, voy a asomarme, no vaya a ser que es mucha cola Y me quite la gente las camisetas que estoy aquí buscando A ver si la encontramos Joder, a ver qué alto está esto ¡Me cago en tu calavera! A ver, voy a poner el caballo en modo automático, eh ¿Estás seguro que por aquí se va a la maldita almazara? ¡Por aquí se va a muchos sitios! ¡Me duele mucho! José Luis, se me ha caído un billete de 5 euros Baja a buscármelo al río ahora mismo Pero ahora mismo, eh ¡Ahora mismo! ¡Perdón por la caída! ¡Ay, estoy llegando! ¡Ay, una par de muertecitas más! ¡Estoy aquí! Bien, toma 21 Acción, salto, por favor Joder La madre que te parió A ver si te atreves ahora mismo a salir a la calle conmigo Y repetirme otra vez eso de que la cestuna se coge mejor con sopladora Mira, tío, no te reyes tanto, eh Que solo una piñón ¡Me cago en tu calavera! ¡Sal ahora mismo que te reviento la vida! ¡No te vayas a creer que me voy a rajar, eh! ¡Te voy muy en serio! Que sí, tío, que sí Vete a tomar porco en un rato, anda ¡Ah, qué es esto! ¡Ah, la siesta! ¡Te encontré! Me encanta que estés callados ¡Vamos, corre, Corse Luis! ¡Joder, que no aguanto! ¡Joder, cómo me cago! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Ah, y la madre! Perdóneme, caballero Pero estoy buscando el origen etimológico de la frase ¡Vete a cagar a la vía! Sí, sí, ahora mismo lo enseño Si me sigue, vamos cerca, ¿verdad? Mire, señor, no sé yo si eso es buena idea Estamos cerca de unas vías ¡Sí, sí, sí, mira! Me voy a poner a cagar en la vía, espérate ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, el tren! ¿En serio, joder, qué puta mierda ¿Qué es el fornite? ¡Ah, con el fornite no te lo metes! ¡Joder, eso duele! Si quieras me meto con el Minecraft ¡Pero en el Minecraft tampoco! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, señor, ayúdeme! Estaba subiendo en dirección a Ciudad Real Hasta que he dejado de ver olivos Pero no sé por qué una cabra... ¡Vete, calles! Que no son olivas, son aceitunas ¡Albol va! ¡Ay, un arbolito! ¡A mí me encantan los arbolitos! De pequeño jugaba mucho en el parque de mi madre Y no sé por qué me obligaban a decidirme ¡Ay, arbolito, qué guapo! Carné de tonto, macho He oído que por aquí hay un teleportador espacial ¡Ah, hasta el infinito y más allá! ¡Me hago bola, me hago caca! ¡Muerto! Pepe, yo creo que te has pasado con el anís ¡Qué vas, hijo de mí! ¡Ay, sí ha sido un vasico de nada! Me encanta oír el sonido de los pájaros Mientras voy trotando ¡No, macho, macho, arito! Discúlpeme, señor Pero creo que lleva algo pegado a las ruedas No te preocupes, Adá Si son las nuevas ruedas con caucho de caballo Es que son súper livianas Es que no se nota nada ¿Ves? ¿Tú ves algo? Permítame decirle que no está permitida la entrada de animales a este recinto Pues me va a tener que echar Porque aquí tengo una polla ¡Corre, Jorge, corre! Que perdemos el cercanías a Sevilla ¡Rápido! Voy a entrar de una forma majestuosa ¡Hola, qué tal! Venía por unos billetes La clave para coger la mejor aceituna Es siempre levantarse muy temprano Hay que madrugar Hay que hacer un esfuerzo Y hay que... ¡Joder, ha tardado! Es que no se ve un pijo Yo para mí que no se te ha pasado lo de la niña, eh Cuidado Pero si es mi amigo ¡Un abrazo! Este tío tiene peligro, eh Hazme un buen selfie Pero para que se suba al Instagram, eh Hazme un buen selfie Ah, es como que... Como que no viene nadie Como que no me van a arrollar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joven! ¡Ayúdame, por favor! Es que me ha pegado aquí el A32 Con destino a Linares Y no veas qué calor que hace Tú no tendrás ahí una botellica buena y bonita ahí para prestarle agua Que es que estoy muy lleno, estoy muy viejo Y la cola como... ¡No, mi hueso! Pero bueno... Ahora tenemos que tener mucho cuidado y mucho sigilo Que le vamos a robar la aceituna al vecino ¡Sí, jefe! ¡No, mi jefe! ¡Ay, ay, ay! Vosotros de sigilo tenéis lo que yo cuando voy al bate, eh ¡Eso no me gana nadie! Li, señor, le quiero ofrecer el híbrico que va Hace 50, hace 50, duro, un 4 grifis a turca ¡Ay, ay! Señor, si no quería duro que habérmelo dicho Tenemos bandejas de liquebab Me acaban de operar de la vista y veo estupendamente ¡Corre, corre! Dicen que hay un caballo bugueado en lo alto del pueblo ¡Precioso! Acabo de encontrar otro método mejor que calentar la cama peor Mienten aquí las piernas Haces como que te está doliendo mucho Y ya tienes, la cama calentita ¿Vas a dejar de decir que la alhambra es mejor que la Cruz Campo? ¡Me cago en tu calavera! ¡Vete a tomar por culo! ¡Yo me piro! Manuel, te estoy diciendo que el caballo no entra ¡Es que te invito a quinta! ¡No, eres yo! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y por esa razón digo que las lentillas son mejores siempre Son ergonómicas Te pueden ayudar en la vida cotidiana Y no tienes que preocuparte ¡Coño! ¡Que se me ha caído! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ostia tiene! Si quieres disfrutar del mejor café Si quieres disfrutar del caballo Y por eso A mi gusta A mi... A mi si te atreve a ver... ¡Ay, por aquí se pueden! ¡Ay, muchos! Es que eso es un normal, de verdad Es un normal O Cómo te importante Si te atreve a ver... ¡A sequences! Cómo te touching la diseases Si te atreve a ver la cosa No tienes muchos Ich por thì Ya ¿Eh, artif ended? Si te atreve a ver No tienes otra cosa Yo te atreve a ver no No tienes